Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les voy a enseñar a cómo dibujar lo que es la cabeza o el rostro de los felinos. Comencemos por el cheetah. El cheetah lo primero que vamos a hacer es obviamente un círculo. Y una línea central que atraviesa ese círculo. Una línea del otro lado que atraviesa también ese círculo. Y después empezamos a hacer el hocico. El hocico lo vamos a hacer haciendo dos círculos en la parte de abajo del círculo. Estos dos círculos van a ser de un tamaño equilibrado, según como ustedes vean su referencia. Yo por lo menos tenía una referencia al lado de una foto muy buena de un cheetah. Entonces después de hacer el hocico... Después empezaremos a hacer el ojo. Pero si no saben hacer el ojo, yo hice un tutorial de cómo hacer ojo y narices. Pero principalmente es haciendo un círculo, que en realidad es un cilindro, y los párpados. Los marcamos bien claros porque acuérdense, es un boceto. También hacemos el cuello, que baja desde el círculo. Y ya le vamos dando forma a nuestro cheetah. Y perdónenme si no se ve muy bien el boceto, es que yo lo hago claro. Para después hacer las líneas principales bien oscuras y que no se vea bien el boceto. ¿Entienden? Por eso es que el boceto siempre hay que hacerlo claro. Para que no se vaya a ver en el dibujo, porque no se pueden ver las dos pelotas cuando hagamos el dibujo final. Acuérdense, va a servir la línea que baja desde el párpado, porque esta caracteriza al cheetah. Esto es lo que nos hace diferenciar bien si es un puma o un cheetah. Así que esta línea tiene que hacerla bien clara. Ahora vamos a detallar lo que son las orejas. Y también detallar la nariz, oscurecerla para que se note bien que es una nariz. Después vamos a oscurecer las líneas que bajan debajo del párpado. Hago que oscurecerla de una forma no tan derecha, porque tiene que notarse que es pelaje. Oscurecer el ojo de una forma que repasemos el párpado y hacer la pupila. El sombrío que está sobre la pupila es importante, porque me hago cuenta que en todas las fotos que he visto de chiquita, en todas las referencias, me he dado cuenta de que eso siempre está oscurecido. Tanto que hace que casi no se vea la pupila. Después empezamos por los párpados, que salen de donde nosotros posicionamos las cejas. Y desde los ojos a por los cachetes. Perdón, después empezamos con las manchas, que salen desde donde nosotros posicionamos las cejas. Hasta los cachetes. Después hacemos los detalles finales y terminamos con el cheetah. ¡Gracias! 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 Y ahora empecemos con el león. El león tiene todo hecho si haces bien los ojos y haces lo que es el hocico bajo. ¿Cómo es eso del hocico bajo? Bueno, hacemos el círculo principal que es el boceto, ¿verdad? Como comenzamos con el cheetah. Y el hocico, los dos círculos que hacemos en la parte de abajo, los hacemos más abajo de lo que hicimos en lo del cheetah. En el caso de los ojos. Ya yo hice un video de cómo hacer los ojos del león. Se los voy a dejar en la descripción. Y no hice solo de los ojos del león, también de prácticamente todos los cerinos. Y bueno, entonces estos ojos son lo que son es más cerrados y bien oscuros. Y algo que también caracteriza son los ceños que tiene la parte de la ceja. Eso hay que oscurecérselos muy poco porque son una buena sombra ahí. Y la melena. La melena aquí no la detallen tanto ya que esto es un boceto. Yo después les haré varios videos, varios videos, yo dibujando al color el león, el cheetah, que es el próximo video que voy a grabar. Se los dejaré hasta el final del video unos pequeños clips. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 No me quedo tan bien la verdad Sinceramente Por eso les haré un video único del lince de como dibujarlo Para compensarlo Pero ahí enseña básicamente como es La nariz Es como ya se nos enseñó en el video De como hacer narices y ojos de felinos Que se los dejaré en la descripción Es un poquito fea Los ojos son Creo que los más bonitos de todos Muy redonditos Y salen como unas pequeñas líneas De sombreado Desde la parte central Yo diría el rostro Bueno y aquí finaliza este tutorial De como dibujar Los bocetos de De estos tres bellos felinos Espero que les haya gustado Este bello Acuérdense que son bocetos No tienen que quedar bien detallados Porque esto es un boceto Y después les voy a enseñar como dibujar con todos los detalles A estos tres felinos Y aquí les dejo el clip Que les prometí De lo que será el próximo video Voy a dibujar un chita Con su hijo Les voy a enseñar como dibujar el fondo Y otro video voy a hacer aparte De como dibujar pelaje Espero que les guste Si les gustó Denme like Suscríbanse Y compártelo por favor Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!